He completado el pase de batalla de la nueva temporada de Fortnite, de hecho hasta los premios de recompensa adicionales, estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa exactamente lo mismo, así que pues bueno, ¿ahora qué? Pues tengo que decir que he estado explorando y viendo combos y hay muy buenos combos que hacer, y no estoy hablando necesariamente de usar las skins del pase, aunque honestamente ya se los dije antes, me parece un bastante buen pase, a mí personalmente me gusta más que el OG, pero estoy hablando de combinar cosas que trae el pase de batalla con otras skins, colaboraciones diferentes, etc. Entonces, ¿qué encontré? Y bueno, este primero es uno que mucha gente se ha dado cuenta, y es que los simbiontes obviamente se les va a dar bastante bien varias de las cosas nuevas que agregaron, más porque si no consiguieron, no tenían de antes la estela y demás, pues pueden usar la estela mutágeno, que es del pase de batalla actual, del caos, y además también el ala delta nueva también les sirve, que es de la misma colección, del mismo personaje, este que está aquí, para quien no tenga del todo una opción, de pronto son opciones bastante sólidas con Venom que utilizar, esperen, ahí está, Con Venom que utilizar, ya sea Eddie Brock, o el Venom de cómics, o She Venom para el caso, y que se vean decentemente bien, de hecho se ve bastante bien esta estela, está bastante buena, y el ala delta la pueden ver ahí, la única cosa es que le surge como este tanquecito, que es donde sale el líquido, pero honestamente mal no está, y estoy seguro que muchos de ustedes lo pensaron, así que bueno, ahí lo tienen, esa es como la más evidente, pero encontré más que eso. Ahora, continuando con directora caótica, también ella tiene un pico que es muy interesante, y apenas yo lo vi, dije, momento, Star Wars, Star Wars, pero Star Wars en muchas direcciones, el primero es en la versión aquí de color negro, obviamente, aquí lo que hice fue poner el trooper de la IAA, así que esto obviamente nos va a servir, a ver, sí que es cierto que tiene la estela esta de color negro, con la baba esta, coso, petróleo extraño que tira, a mí personalmente no se me hace que se vea mal, obviamente, cada quien con su rollo respecto a si les gusta más o menos, pero creo que el trooper se ve súper bien, y cualquier otro trooper o personaje parecido que tenga el color negro como principal, puede estar bastante bueno, pero aquí es donde está el detalle amigos, porque tenemos el chance de hacer esto, es más, lo voy a hacer desde aquí arriba, con cualquier otro trooper, por ejemplo, un trooper que sea de color blanco como color principal, podemos de pronto utilizar el pico en el color fantasmal, y de nuevo tenemos una mezcla que sirve, miren nada más, ahí está, y listo, vean esto, esto de hecho también le agrega este color como plateado, por eso que puse el del Wolfpack específicamente, así que honestamente, de nuevo, aquí tenemos algo muy interesante, si ustedes están buscando picos para los troopers, de pronto tienen aquí una opción, más aún si no han conseguido el que es así, es porque hay un pico muy parecido a esto, que existe de la colección de Star Wars, pero es carísimo, así que tienen una opción, básicamente gratis con el paseo de batalla. Luego, el siguiente viene desde la colección de las cosas de TNTina, de la TNTina remixada que hay en esta temporada, pues bueno, este papel es de hecho muy bueno en colores, con toda la serie de personajes de Los Increíbles, de hecho creo que es el mejor papel para Los Increíbles y con diferencia, aquí pueden ver a Lasty Girl y además vean el papel, es buenísimo en color, además que si uno dispara tiene los boom 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 como rollo cómics, que también le viene súper bien a Los Increíbles, así que yo creo que aquí es un gane gigantesco. También tengo que decir que TNTina también va a ofrecer un pico que es como un misil de color rojo lleno de dinamitas y otras cosas, que es muy bueno y puede ser muy bueno para Los Increíbles y además también la mochila que es una bombita y otras cosas pueden verse muy bien con ellos, todo esto hace match perfecto de los colores con Los Increíbles, así que si quieren opciones alternativas y particularmente un papel que sea perfecto para ellos, vean esto, vean esto, parece como si fuera de ellos literal, gente, increíble combo aquí también. Ahora, para terminar tenemos la colección de Dragon Ball, que cualquier skin de Dragon Ball va a querer tener una referencia pues a las esferas del dragón, ¿no? Pues déjenme decirles que desde la colección de Bola 1 viene una estela que es hermosa, yo se la he puesto a casi todos los de Dragon Ball por lo mismo y es que miren esto, número 1 están todas juntitas en el centro, que sí, son bolas 1, no son esferas del dragón literalmente, son más amarilla que naranja, me queda claro, pero cuando uno las está viendo en acción, vean esto, se separan y se ven ahí. Aquí tenemos una distancia muy pequeña desde el cielo, pero les voy a mostrar en el casillero cómo se ve exactamente cuando uno va cayendo, porque obviamente el Val Royale sí que es mucho más amplio, pero aquí pueden ver cómo se ve, es muy bueno, es muy, 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 muy bueno. La verdad es que sinceramente a mí me gusta un montón, se las he puesto a casi todos los combos que he hecho de Dragon Ball y de hecho me lo comentaron más temprano en el Discord también y yo dije, momento, creo que debería hacer un video sobre los combos del pase de batalla, porque hay muchas cosas que uno puede agarrar de aquí. Ahora, estos son los que a mí se me han ocurrido, pero ¿ustedes han probado algún otro combo de otra cosa que crean que calza muy bien con otras skins más allá del pase de batalla? ¿Tienen ideas de combos específicos de otras cosas con las skins del pase de batalla? Abajo en los comentarios. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse para más, consigan ese pase de batalla ya mismo y lo completan rapidito, código 8.0 en la tienda y nos vemos en el próximo episodio con más. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!